Bueno, antes de pasar como a la práctica, yo quiero recomendarles a todos, absolutamente a todos los profesores de todos los programas académicos de Uniminuto, Centro Regional Bucaramanga, en las aulas virtuales siempre encontramos en este bloque de la derecha, recursos para el usuario, donde tenemos manuales y tenemos cursos libres. Es profesores en manuales. Hay un manual de módulo para docentes, si ustedes lo quieren repasar. O si no, pues ahorita miramos que podemos tener un curso libre también. Pero aquí les quiero recomendar Turnitin, Turnitin para docentes. Este manual de Turnitin les guía a ustedes en el proceso de cómo analizar los trabajos que entregan los estudiantes con nuestra herramienta antiplagio Turnitin. Esta herramienta no está activa automáticamente. Los profesores que ya la han solicitado en el 2020, en el 2021, en el 2022, pues esa está activa y la pueden seguir trabajando sin necesidad de pedir nuevamente activación de nada. Pero los profesores que no han pedido la activación de esta cuenta por primera vez deben, por favor, escribirme un correo a mi dirección, leonardo.sanchez.c, arroba en minuto.edu, solicitando la activación de su cuenta de Turnitin. Esta cuenta se activa con su correo académico. Yo envío la solicitud mediante GLPI a Bogotá y a vuelta de correo les envían a ustedes a su correo académico, arroba en minuto.edu.co, les envían las instrucciones para activar su cuenta. Ellos la activan desde allá, digamos, la crean desde allá, pero usted como profesor debe activarla siguiendo las instrucciones que les envían en el mensaje a su correo académico, únicamente a su correo académico. Eso no viene para el correo administrativo y no se puede activar con el correo administrativo. Turnitin en un minuto es solamente para docentes, no es para estudiantes. Aún cuando las aulas traigan el enlace de Turnitin, ¿sí? Es para los profesores. Los estudiantes que quieran tener Turnitin deben buscarlo en la web, su versión gratuita, su versión como que se encuentra en la web, si quieren hacer el proceso y de pronto estar seguros antes de entregar un trabajo. Pero en un minuto, Turnitin es solamente para docentes. Entonces, eso en la sección de manuales. En la sección de cursos libres, entonces, si no les gusta leer, para no leer el manual de Moodle para docentes, podemos hacer el curso libre de Moodle para docentes. Y también les quiero invitar de manera especial, profesores, ingresar a este curso que se llama simuladores, que no es un curso que usted tenga que hacer. Vamos a ingresar, simuladores. Le doy clic, me dice, me está pidiendo que si me quiero matricular. Sí, yo me quiero matricular en este curso. Veremos que yo aquí no lo estoy viendo en lo que les estoy compartiendo, como que no se ha activado. O será la velocidad de mi internet. Bueno, aquí me aparece un botón que dice matricularme. Yo le doy clic. Ahí, ahí, ya apareció. Le damos clic en ese botón azul de matricularme. Y ya estoy dentro de este curso que se llama simuladores demo. Este curso no es para que ustedes lo realicen, no es obligatorio. Es para que ustedes conozcan los medios educativos que tiene un minuto para ustedes, para apoyarlos, para reforzar las tutorías con los estudiantes. La tutoría no necesariamente tiene que ser solo de preguntas y respuestas. Pienso yo, es mi concepto. También ustedes en la tutoría pueden trabajar pronto en una sala de informática un caso de simulación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!